¿Cómo están? Santal, Francesco, nos hemos trasladado hasta acá, el kilómetro 41 de la Ruta 5 Sur, el principal ingreso a Paine, y vamos a mostrar imágenes en vivo del fuerte contingente policial desplegado por parte de carabineros, y hay que cerca de 20 camioneros, apostados no solamente en dirección hacia el sur, sino en dirección hacia el norte, en esta pasarela conocida como David del Curto. Ellos se han adherido a la movilización que se está realizando en el norte de nuestro país, en donde, derechamente, hay bloqueo de la Panamericana Norte, con respecto a esto que está ocurriendo específicamente, por ejemplo, en la región de Antofagasta, el sector que está, el sector sur de la ciudad de Antofagasta, conocido como La Negra, ese punto está completamente bloqueado el tránsito por camioneros, que son de la Confederación Fuerza del Norte. También han levantado barricadas en el acceso a lo que es, por ejemplo, el puerto de Coquimbo, y el sector de La Serena, la misma región del mismo nombre, de la cuarta región, en donde también hay movilización por la misma confederación. ¿Qué pide este gremio? En específico, ellos entregaron un documento en el que solicitan, entre otros puntos, principalmente son tres. El primero de ellos habla de que haya mayor seguridad vial, ha habido un aumento en el delito, robos violentos, incluso homicidios a camioneros, en donde ellos dicen que ni siquiera pueden frenar con tranquilidad, parar con tranquilidad en los peajes, son abordados y asaltados. También lo mismo en lugares donde son de descanso, donde también han sido víctimas de robos, incluso con armas de fuego. El segundo punto que piden es decretar estado de excepción. Y el tercero es la expulsión de ciudadanos, derechamente, ciudadanos extranjeros con antecedentes penales. Ellos han indicado que en su mayoría han sido víctimas de personas de extranjeros, en específico, sobre todo en el norte de nuestro país, y ellos piden que haya una juiciosa investigación cuando hay personas detenidas y que estas personas, si tienen antecedentes previos, sean expulsadas del país. Lo cierto, hasta el momento, está expedito el tránsito. No hemos visto que esta movilización bloquee lo que es acá la Panamericana Sur, lo que es el kilómetro 41, sector de Paine. Pero si puede girar Oscar hacia su izquierda, vamos a ver que hay desplegado en forma, está precavida por parte de personal de carabineros, control de orden público. Vemos el carro lanzaguas, el carro lanzagases. En caso de que haya bloqueo parcial o total de la Panamericana Sur, acá donde lo mantenemos en la localidad de Paine, va a ser necesario que se desplieguen estos carros por parte personal del control de orden público de carabineros. Hasta el momento, no ha sido necesario, se ha mantenido una coordinación con lo que es el organizador, el que está coordinando acá la movilización de estos camiones, que se hacen llamar como camioneros de la localidad de Paine, adhiriendo a la paralización que en el norte, derechamente, está provocando cortes de tránsito. Como bien lo reitero, región de Antofagasta en su capital, el sector sur completamente bloqueada a la Panamericana Norte, se han levantado barricadas, se han cruzado camiones y los vehículos particulares no pueden transitar ni hacia el norte ni hacia el sur. Se han visto problemas y atochamientos también en la región de Coquimbo, principalmente en el puerto del mismo nombre, en donde también hay problemas. Tras estas movilizaciones en donde se están levantando barricadas y está obstaculizando el tránsito al ingreso del puerto de Coquimbo, el sector de La Serena. Cabe recordar que la Panamericana Norte cruza a un costado de estas dos ciudades y también está generando bastante atochamiento en ese punto. Acá está expedito el tránsito, Francesco, pero vamos a estar muy pendientes con la actualización de esta información, porque hasta el momento el coordinador de este sector de Paine dice que es una marcha pacífica. Ellos están apostados en las vermas, tanto en dirección hacia el norte como hacia el sur, acá al kilómetro 41. No, básicamente te quería preguntar justamente lo que tú nos aclaras al final, porque quería saber efectivamente qué es lo que está ocurriendo ahora, en el punto en el que te encuentras. Claro, la verma, es decir, poco y nada se está haciendo en términos de paralización del tránsito, pero eso podría ocurrir eventualmente durante la mañana, que efectivamente, no digo, no van a parar totalmente el tránsito por la carretera, pero sí utilizar, por ejemplo, una pista, ¿es parte del plan o no? Pracheco, nos ha tocado reportear anteriormente, siempre se han apostado acá este gremio de camioneros de Paine, pero ahora el número de camiones es menos, y lo que hemos visto, hay un fuerte despliegue por parte de carabineros, motocicletas, patrullas, también estos vehículos pesados que son el Carlas Aguas, Carlas Aguas, Carlas Aguas, se me indica el control donde es público de carabineros, y por lo menos está controlada la situación. Hemos visto que estos camiones están apostados a una verma, si bien no entorpecen el tránsito, vamos a ver cómo se actualiza esta información con respecto a qué va a indicar el coordinador de estos gremios de camiones, si se van a adherir derechamente a bloquear el tránsito como ha ocurrido en el norte de nuestro país o no, y es por eso que también ha llegado personal de la Prefectura de Tránsito Carabineros para coordinar en caso de eso ocurra. Pero hasta el momento está normalizado el tránsito acá en el kilómetro 41 de la Ruta 5 Sur. Bien, muchísimas gracias don Andrés Herrera con esta importante información muy oportuna a esta hora de la mañana porque es un sector que moviliza no solamente a muchas personas, sino también, como bien lo sabemos, empresarios, camioneros en este caso, microempresarios, por lo tanto, estratégicamente es muy relevante saber qué está ocurriendo allí y por eso Andrés Herrera tiene toda la información. Que estés muy bien Andrésito, nos vemos.